Oye, 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 ponte en pie oye, ponte en pie, oye, 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 levantate, oye... Negro, 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 oye, ponte en pie, oye, ponte en pie. Muy buenos días a todos y todas Un agradecimiento especial a la Organización del Congreso A Fernando y a toda la gente que ha hecho posible este evento A la gente que está trabajando muchísimo en el tema de streaming y demás Yo voy a hablar del tema que yo me había preparado Que es el tema de la participación de los negros en lo que son las construcciones iberoamericanas Y en el marco de lo que es el 12 de Cádiz Yo creo que el tema migratorio, yo creo que tenemos una experta a la mesa Que viene de Miami y lo puede abortar mejor que yo Y sobre todo porque de alguna forma luego tiene que ver en el debate final Había traído una ponencia exhaustiva al respecto Pero por el tiempo prefiero publicarlo luego en mi periódico Y quien quiera puede ir a oneafrica.net y visitarlo Pero sí voy a retomar un tema que había en la mesa anterior Que era muy interesante y que tiene que ver con esto El 17 de febrero del año 2010 en las Cortes Españolas se produjo un hecho histórico Que no se daba desde las Cortes de Cádiz de 1812 Y es que en la Comisión de Igualdad A iniciativa del Partido Popular De Adolfo Luis González y de Gustavo de Aristegui Y de miembros de la Comunidad Negra Española Se aprobó una proposición no de ley Que tenía en virtud primero ser una ley Pero no pudo ser Que fue porque España Después de 500 años Le pedía perdón a los negros Por la esclavitud, el colonialismo y el apartheid Obviamente esto salió en muy pocos medios Porque como estamos en crisis No se puede hablar de racismo No se puede hablar de negro No se puede hablar de nada Porque hay crisis Pero fue un hecho histórico El 17 de febrero esto se produjo en España Y quien quiera verlo Puede ir a diario de sesiones de las Cortes En la sesión de la Comisión de Igualdad Ir a Parlamento Televisión Creo que se llama Y puede ver íntegramente el debate Que fue muy interesante Esto por qué lo digo Lo digo porque esto enlaza Con la celebración que tenemos Del 12 Del 12 Del próximo año De la Constitución de Cádiz La Pepa En el Constitucionismo Latinoamericano Los negros formaron siempre Partes del principio De lo que fueron los movimientos De liberación Los llamados cimarrones De Yanga Toussaint Louvertier Y todos estos Que se levantaron Fueron los que luego le dieron La visión política Y los que introdujeron Los principios ilustrados En la América española O en la América hispana Recordemos que Haití Que San Martín Bolívar Higgins Y los demás Fueron a Haití A recibir Aparte de documentos falsos O sea papeles falsificados Dinero Armas Y un compromiso Que era liberar a los negros Una vez que hicieran La revolución En Ecuador Bolivia Argentina Y Chile Luego Obviamente Estos ilustrados blancos Traicionaron a los negros Y a los principios liberales Que ellos habían creado Pero que no los llevaron A la práctica Y lo llevaron a la práctica El presidente Petit En Haití Esto es importante decirlo Porque Lo más importante De lo que se ha hablado antes En la mesa anterior Y que ha pasado Se ha percibido Son tres aspectos fundamentales Que aquí son importantes Y que nosotros Como periodistas En un marco De colegas Tenemos que analizar En el marco democrático Es el tema Uno fundamental Que es un tema Que le gusta mucho A Bill Muller Que es el tema Del relato El relato El tema De la sociedad civil La memoria El relato Es fundamental Porque el relato Fundamenta luego Qué es lo que entendemos Por democracia Por sociedad civil Por constitucionalismo Y luego también El relato También fundamenta El tipo de lenguaje Que manejamos Ayer aquí Una diputada Habló de flujos migratorios El término flujo Es un término Cosificante Como avalancha Como riada Como todos esos términos Que empleamos en televisión Para expresar A personas humanas Que son seres animados Y que contradice Y colisiona Fundamentalmente Con la red Academia española Que para hablar de personas Utiliza otros términos De todas formas Esto no es un accidente Y cuando entendemos Cuando vamos un poco A entrar en lo que Estamos hablando Pues podemos entender Que el lenguaje Tiene que ver Con el relato Qué pasó en 1812 Qué pasó En lo que fueron Los procesos De dependencia Latinoamericanas Qué pasa con Haití Ayer por la noche Alguien Un magnífico periodista Me preguntaba Casi a las 3 de la mañana Qué pasa con África Este tipo de preguntas Tienen que ver con el relato Y en el tema Que yo me había preparado Me había preparado Un poco Pues la presencia De los negros En la constitución De la primera república española Lo que fue La segunda república Lo que fue Emilio Castelar Todo lo que fueron Lo que se produjo En Colombia Gracias a Ernesto Samper Que estaba aquí ayer Pues fue la ley 70 De 1993 Que creó una modificación Sustancial Del estatus quo Del reconocimiento De casi más del 50% De la población Latinoamericana Que son los afrodescendientes En países como Brasil Como Colombia Estamos hablando De más de la mitad De la población Y en otros Y en países como Cuba Pues prácticamente ¿No? Sin embargo Esta presencia De la población De origen africano No tiene nada que ver Con lo que antes hablaba El expresidente boliviano Que tiene que ver Con el tema De la discriminación Es decir En mi pueblo Cuando se reunió Un par de personas A hablar de un tema De que previamente Tienen claro Que no quieren hablar Lo llamamos Merinda de blancos Es una forma De hablar de cosas Que sabe Que no tiene existido A muchos Como los que se han hecho En Panamá Que fue Que organizó La Segip Luego se han hecho En Pero al final Son Son espacios De folclore No buscan Un cambio sustancial En lo político Que es lo que estamos Hablando aquí Del marco No te referirás A este congreso No, no, por supuesto Dios me libre Entonces Para entender Para entender Estas cosas Yo voy a hablar De la experiencia Que tengo En ese sentido Trabajé en la reforma De la proposición De ley Que intituladamente Era una ley Que pretendía Que la ley De memoria histórica Reconociera A los españoles negros Que habían muerto En los dos bandos De la guerra civil Nuestras señorías Se opusieron Se opusieron A que se quitaran Las calles Con nombre de esclavistas Se opusieron Se opusieron A que se enseñara La historia negra Española A los colegios Se opusieron Y la provisión De ley Quedó En lo que quedó Finalmente Y que gracias A que Adolfo González Y Gustavo Arístegui Pues pudieron Un poco Pues fuimos negociando Para que se quedara Y lo otro Que conozco Es la reforma A la constitucional De Bolivia Que si Moeste aparte Participó De una forma directa Con el presidente Morales Y otros Para reformar El artículo 4 El artículo 6 Que convierte A una minoría Que si es una minoría Que es la población Afroboliviana No llega al 1% En un grupo Étnico Y por tanto En parte De la República Unida de Bolivia Que es el término Y en ambos Y en ambas Experiencias Lo que siempre Es importante Señalar No es tanto El proceso Que se lleva a cabo Sino el relato Es decir Lo que se hizo En 1812 Es básicamente Voy a Para concluir rápidamente Voy a leer Lo que decía O lo que dice La Constitución En 1812 En relación A los españoles Negros Porque el artículo La Constitución Hace mención A ellos Y es muy interesante Porque si lo comparamos Con los textos Que existen hoy en día Sobre leyes Como la ley de extranjería Es calcado Es cogerlo Y pum Es básicamente Muy interesante Entender Cómo el relato Si pervive Aunque los marcos Constitucionales Cambian El relato Pervive En el tiempo La Constitución De 1812 Aprobada Aquí en Cádiz No solamente Excluyó A los negros Sino también A las mujeres Y eso es importante Decirlo Porque viene a decir Que las cortes De Cádiz Y su carta magna Negaron los derechos A las personas negras O afroespañolas Incluso Porque dice En el capítulo 22 De dicha carta magna Reza A los españoles Que por cualquier línea Son habidos Y reputados Por originarios Del África Les queda abierta La puerta De la virtud Y del merecimiento Para ser ciudadanos En su consecuencia Las cortes Concederán La carta de ciudadanía A los que Hicieran servicios A la patria O a los que Se instigan en su talento A aplicación Y conducta Con la condición De que sean hijos De legítimo matrimonio De padres ingenuos De que estén casados Con mujer ingenua Y avecinados En el domicilio De las españas Y de que ejercen Alguna profesión Oficio O ingustia útil Con un capital propio Se establecieron así Claramente Restricciones legales A esta ciudadanía A pesar del reconocimiento El premio De la nacionalidad De los españoles De la españolidad De los negros Y aunque otorga La carta de ciudadanía A los que ejercen El sufragio universal Por miedo a que En las comunidades De América Tendría más representación Que los españoles De la península Esto es importante Porque este relato Sigue siendo muy presente A pesar del paso Del tiempo Y de los distintos Procesos Que se han hecho Legislativos Y en España Que se han hecho Bastantes Desde la ley De bases De 1954 Que establece La ciudadanía De los entonces Españoles De las provincias De Guinea Ecuatorial Del Sáhara El final De la ley Que suprime Lo que va a ser El patronato indígena Bueno Una serie de cosas Y por tanto Cuando hablamos Muchas veces De la abolición De la esclaritud Tenemos que tener en cuenta Que el patronato indígena Duró hasta 1955 Y era la última expresión De la institución esclavista En España En las Españas Y bueno Para concluir Decía que Me gustaría un poco Que lo que Que pueda aportar Una reforma En este momento De la constitución Yo creo que el relato Sigue siendo importante Y sigue siendo importante La desconocciación De los campos Del saber La forma En que Los españoles Contamos la historia Como la entendemos Si bien No hay una relación Política Ni económica De facto En términos Coloniales El relato Y la interpretación Tanto académica Como mediática Como periodística Sigue siendo Eminentemente colonial Y eso Es Se ve En Un montón De textos No vamos ahora mismo A enredarnos En esto Pero por ejemplo La ley 62 Para 2003 Ley de Igualdad De Trato Por origen racial Y étnico Después de Creo que son Del 2003 Ahora ¿Cuántos años van? Ocho Ocho No hay una sola sentencia No había un desarrollo No hay nada Y es una ley Y que la transmitió José María Aznar A través de una ley De acompañamientos En el Congreso Y eso no es Por el desconocimiento De la sociedad Es precisamente Por el relato Por la visión De lo que De lo que se puede hacer Y si vamos a Latinoamérica Vamos a Colombia Ecuador Venezuela Y todos estos países Vemos Que El relato Es el mismo Es decir Las instituciones En América Latina Por ejemplo La SEGIP La ACP Todos estos Organismos internacionales Reproducen El marco social Y el relato Que ya existe En nuestras sociedades No pretenden Llegar a un país Y modificar El estatus quo De los negros De los indígenas Sino lo que hacen Es decir Bueno ¿Cómo son aquí Las cosas? Pues nosotros Tenemos que ajustarnos A cómo son las cosas Y entonces Pues todos estos Procedimientos Como lo que ha sido El año mundial 2011 De la afrodescendencia Declarado por la ONU Para acabar con la pobreza Lo que dijo aquí Ayer el presidente Colombiano Que hay que buscar Es eliminar la pobreza De la mayoría No porque sean negros Sino porque son los más pobres Al final se convierten En espacios folclóricos Donde El festival El Viva América Los negros y los indios Tocando tambores Los moros Tomando cuscús Y los negros Con taparrados En la castellana Haciendo Todo eso al final Acaba siendo una fiesta Y el español medio Lo vive como que Si todo está bien Pero si además Mira se divierten ¿No? Y desgraciadamente Hay una responsabilidad No solamente De la opinión pública En el proyecto Que nosotros hacemos Con la esposa Del presidente Obama Con su fundación Se llama África con Eñi Y es un proyecto Que lo que pretende Es trasladar Lo que es África O el mundo negro A la opinión pública Desde lo español Desde lo hispano Hay una responsabilidad Muy grande En transformar este relato El relato de la fiesta De los negros Y los indígenas En la castellana En los que obtuve En casa de América Para bailar Mientras el que da la conferencia Y el que habla de política De economía Y periodismo Es un banco Que han traído De América Latina Y los negros Están tocando Los tambores ¿No? Esto es una cosa Que te encuentras En todos los países De América Latina En todos Y a todas las esferas A todos los niveles Y por supuesto En España Y en Portugal Claro Por supuesto Y de esto yo creo Que también hay una responsabilidad También de los propios negros ¿Por qué no decirlo? En el sentido de que Claro Como el relato Es muy fuerte O sea El relato orocentrista Construido desde la academia Es tan fuerte También Nosotros Lo que tendemos Es a asumir Todo esto Que vemos A literatura clásica Española Del siglo XVI El clasostrimeño El azarillo de Tormes Donde aparecen Muchos negros En una posición Una actitud Que en el presente Pues la podemos llevar Ahora a la inmigración Pero que básicamente Para terminar Yo recomiendo Que el relato Tiene que ser modificable Porque si no modificamos El relato Y ahora lo conecto Con la actualidad española Ha habido dos cosas Que dijo ayer Fernando Una de ellas Es que Se ha producido Un cambio político En España muy fuerte Pero también Otra de ellas Es que ha habido El fin Del terror Y el fin de la amenaza Y esas dos cosas Requieren de un relato Porque si no hay un relato Sobre lo que ocurre O si el relato Es equivocado Esas cosas Permanecen en el tiempo Y si queremos realmente Salir de un proceso Como el que estamos Y estando en una ciudad Como Cádiz Que hizo un gran paso En su día Insuficiente Pero un gran paso El rato Tiene que ser Visto de otra forma Tiene que ser Laborado de otra forma Y sin nada más Pues deciros que Yo me he quitado la chaqueta Y sonrío Como aquí hay poca luz Pues para que se me vea también Vale Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos